Y si me acabo yo sin ti Si nos sentíamos hasta dormir Si lo hacíamos todos los dos Sin nadie por el medio Y dime qué hago yo así Sin que te sientes para oír Que no entiendo nada Que no sé lo que pasa Y dime qué hacemos para mañana Si ya nadie nos quiere para nada Si yo no sé dormirme en mi almohada Si no me pego a tu espalda y dime qué hacemos para mañana Si yo siempre seguía a tus andadas, que por mi cuenta yo no sé hacer nada Que necesito que tú lo hagas Y qué voy a hacer yo si te marchas, qué voy a hacer yo con tus manchas Qué voy a hacer yo con los recuerdos que aún me sangran Y dime qué hacemos para mañana, si ya nadie nos quiere para nada Si yo no sé dormirme en mi almohada, si no me pego a tu espalda Y dime qué hacemos para mañana, si yo siempre seguía a tus andadas Que por mi cuenta yo no sé hacer nada, que necesito que tú lo hagas No sé qué hacer, si tú te vas No sé qué queda, no sé qué se va Y dime qué hacemos para mañana, si es que yo no sirvo para nada Si eres tú quien me sujetaba, pero sola yo no sé Y dime tú por quién ahora me cambias, dile que yo quiero la revancha Prometo escucharla, pero tú no te vayas Prometo llevarte hasta lo más lejos, amarte hasta que no haya reflejos Chie que mi fin Mm-mm-hmm Música 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 Gracias por ver el video